¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se queda en la memoria? ¿Y cómo no se va a quedar? Si pasados los segundos suena y vuelve a resonar Que es un negocio destinado a llenarse el pantalón Y ya no importa que la música quedara en un cajón Y es algo extraño cuando veo al grupo Revelación A que el cumile se movía y cantaba revolución Todo el respeto por mi parte a la primera división Pero en tercera no hay ascenso cuando cambias de color Y es que... ¡Ole! Muy natural, ha quedado muy natural, ¿eh? Es que me he reído antes porque me he equivocado en las letras, ¿sabes? He cantado el primero, da igual, porque ahora hace... Y es que no tenemos canciones que dan solamente amor Ni vamos de camino a los 40 criminales Seguimos apostando por tener la autogestión Solo somos producto de los barrios marginales Y yo no quiero un estandarte Y tampoco quiero ser como tú Las palabras serán parte de tu gloria o de tu cruz Y es que yo no quiero un estandarte Y tampoco quiero ser como tú Las palabras serán parte de tu gloria De tu gloria o de tu cruz ¡Gracias!